El señor Johnny Croyo empezó hace aproximadamente 8 años, crecimos juntos desde el barrio. Ahí es donde unimos este dúo para ayudar con la música a todos los personajes del mundo. Y que Johnny Croyo salga en la edad. En un barrio crecimos juntos, teníamos las mismas actitudes de hacer música urbana y llevarla al oído latinoamericano a todo el mundo. Y gracias a nuestra experiencia es que Johnny Croyo ya ha podido progresar y estar donde estamos. Que siempre sale sola, dice que se aburre en su mansión, quiere conocer a ti. Johnny Croyo, Real People. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Arroba Johnny Croyo, para que nos puedan conseguir.